¡Hola a todos chicos! Espero que estéis muy pero que muy bien porque ya llevábamos mucho tiempo que no subíamos ningún vídeo Seguro que más de uno se estaba preguntando, ¿dónde está el carbo este cabrón que no dice nada, ni sube vídeos, ni nada de nada? Pero bueno, pues aquí estamos otra vez y mirad, mirad lo que tengo por aquí Bueno, me apetecía, me apetecía que saliera ya por lo menos en este primer vídeo Me apetecía que saliera porque ya será la última semana que la tenga aquí La vamos a mandar a su nuevo dueño porque bueno, todos los que no lo sepáis la sorteamos la temporada pasada Así que nada, me apetecía que saliera por lo menos por verla la última vez, aquí la tenéis ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Esta temporada? ¿El nuevo proyecto? ¿Cómo será? ¿Superaremos a la chatarrilla y a la maquita en lo que hicimos? ¿Sí? ¿No? Dejádmelo aquí en los comentarios Dejádmelo aquí en los comentarios, a ver qué opináis Decidme lo que creéis, lo haremos mejor, peor, la moto será mejor, peor Dejadme lo que queráis, escribidme aquí abajo Y luego cuando terminemos la temporada, en el vídeo de presentación del nuevo proyecto Lo leeremos y veremos a ver qué tal, si quién estaba en lo cierto, quién no, quién acertó o quién no A ver, a ver, a ver qué es lo que pasa, puede ser una idea buena Bueno chicos, vamos a seguir a ver lo que nos encontramos, venga, vamos a darle Hoy empezamos la nueva temporada de Revive tu moto Espero que todos estéis ansiosos y que os guste la sorpresa que tengo preparada Porque bueno, sinceramente, muchísimos, muchísimos, pero que muchísimos de vosotros me la habéis dicho La pregunta estrella era, oye, Josema, Calvo, ¿por qué no haces una 2.5 que siempre estás con 125? Pues bueno, esta temporada haremos una 250, a ver qué tal, a ver qué tal y a ver cómo está Ya os digo y os adelanto que, como siempre, echa polvo Nueva no va a estar, porque si no, echa polvo, ya la veréis Así que, bueno, no me voy a enrollar mucho más Os dejo con la nueva temporada, el nuevo proyecto Y, como os digo, espero que os guste Así que nada, bienvenidos a todos, bienvenidos a la nueva temporada Estáis en Revive tu moto ¡Ja, ja! ¡Vamos al lío! ¡Re-ba-ba-ba-bang! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Es una pasada. Y bueno. Llevo varios días grabando sinceramente. De hecho mirad por aquí. Mirad por aquí que amiguete tengo. Que cabezón. Y nada. Se me ha hecho súper largo. Súper largo el vídeo. Porque tenía pensado de hacer algo que también me habéis preguntado mucho. Entonces lo voy a dividir en varias partes. Aquí vamos a terminar el vídeo de hoy. Y como digo. Espero que os haya gustado mucho. Y bueno. Para los siguientes vídeos no os lo perdáis. Porque voy a responder a dos de las preguntas que me soléis hacer. Pues el 90% de todos los que sois. La primera. Que suelo mirar a la hora de comprar una moto de este tipo. Que cosillas le miro para saber si está bien. Si está mal. Si la moto está en mejor estado o peor estado. Y la segunda. Que esa me la hacéis muchísimo más. Jajaja. Cuantas pelillas nos puede costar reparar una moto de este tipo. Es decir. Dejarla. De hecha polvo. A totalmente nueva. Como las que solemos hacer aquí. Así que. No os perdáis los próximos vídeos. Porque van a ser. Muy. Pero que muy interesantes. Díselo tú. Cabezón. Díselo tú. Jajaja. 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 Bueno chicos. Como digo. Espero. Que os haya gustado. Mucho. Pero que mucho. El proyecto. Espero. Que. Lo sigáis. Desde el primer. Hasta el último vídeo. Y bueno. Como siempre os digo. Cualquier duda. Cualquier cosilla. Que me queráis decir. Cualquier pregunta. Que tengáis. Aquí. Abajo. En los comentarios. Lo podéis dejar. Dejarle. Un buen. Like. Al vídeo. Compartidlo. Con todos vuestros amigos. Que sé. Que muchísimos. De vosotros. Tenéis. Y habrá. Muchísimas. Pero que. Muchísimas. Cosas. Que. Os van a interesar. Porque ya os digo. Lo vamos a hacer. Entero. Entero. Hasta el último. Tornillo. Lo vamos a desmontar. Ja ja. Vamos a hacer. Un buen proyecto. Así que. Compartidlo. Que seguro. A todos. Les va a venir. Super bien. Y bueno. Los que no lo estéis. Suscribiros. Suscribiros. Que cada vez. Seamos. Una comunidad. Más grande. Y hagamos. De revive tu moto. Un canal. Que flipe la peña. Ja ja. Como os dije. La última vez. Somos pocos. Pero los que somos. Somos buenos. De verdad. Ja ja. Bueno chicos. Un saludo a todos. Y como siempre. Gas a tope. Gas a tope. Ra. 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 Gracias. Gracias.